Sí, mirá, ya como lo vine diciendo hace rato, hace ya ocho meses que no subíamos un ring, pero siempre viniendo haciendo gimnasia, manteniendo la disciplina del deporte. Y bueno, se dio en esta oportunidad y bueno, este trabajo ya lo veníamos haciendo con mi entrenador Tula, combinación abajo, arriba, y bueno, se dio acá en el ring y dio un buen resultado. Bueno, contame un poquito por qué el parate este, que es tanto tiempo. Mira, pasa que venía complicado por el tema del horario, el tema del trabajo, yo estoy saliendo con la semi-libertad, y bueno, teníamos que acomodar el tema del horario y todo eso, entonces se me complicaba ir al ginásio, llegaba agotado y todo eso. Y gracias a Dios se me abrió una puerta en el trabajo, estoy trabajando en un trabajo más liviano, de herrero, y bueno, y ahí ya me acomodé con el tema del horario, así que hace tres semanas empezamos a arrancar en el ginásio, y bueno, justo salió esta pelea y se dio, así que... Bueno, contame, la secuencia la habías volteado ya en el primer rambo, y en el segundo ya no te soportó. Sí, mirá, era que lo íbamos en el segundo, pero se dio en el primero, justo lo enganché en el primero, y bueno, ya pude ver que es blandito la parte de abajo, entonces seguimos trabajando ahí, y bueno, lo invoqué justo ahí en la boca al estómago, y cayó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!